Nosotros vamos a plasmar en un mapa algunas de las restricciones que se han ido imponiendo y también medidas que se han vuelto a implantar. Vamos a empezar por nuestros vecinos en Portugal. Ahora mismo en Portugal se ha declarado ese estado de calamidad. ¿Y qué se quiere decir también con esto? Que aquellos que vayan a viajar a Portugal, ojo, si lo van a hacer en avión, tienen que presentar un PCR negativo, incluidos los vacunados. Si lo hacen por carretera, bastará con ese certificado COVID. Por cierto, un certificado COVID que también se va a empezar a pedir ya en Portugal en lo que es hoteles y restaurantes. En Francia, de momento, a espera de conocer nuevas restricciones, lo que sí que se ha anunciado es que para tener ese certificado COVID que se pide también en lugares públicos, lo van a tener aquellos que mayores de 18 años tengan ya esa tercera dosis de refuerzo. Pero vamos a seguir recorriendo porque, por ejemplo, en Italia también se pide ese certificado COVID. Se amplía a lugares como teatros, hoteles y también espacios públicos. Y hay que decir que desde que se ha conocido esa ampliación también se ha incrementado el número de vacunados. En Austria, en confinamiento desde el pasado 22 de noviembre. Ahí sí que las medias son más restrictivas. Y aquellos que lleguen en vuelos procedentes, por ejemplo, de lugares de Sudáfrica donde ya se ha conocido esa variante Omicron o de otros países como Israel o también de la República Checa, aquellos en los que ya hay esas variantes, ojo, porque tienen que hacerse una PCR. Tienen que estar confinados 10 días a pesar del resultado y volverse a hacer otro test para volver a confirmar que todo está bien y que está en orden. En Alemania han anunciado que tan solo en los vuelos de esas zonas de riesgo de Sudáfrica van a poder regresar los residentes alemanes y también con esas pruebas PCR. Y ya por último, en Reino Unido, en este caso, vuelven a ser obligatorias las mascarillas interiores. Y sepan que si van a viajar allí, a Reino Unido, van a tener que presentar también un PCR. Un PCR que se van a tener que hacer allí y van a tener que estar confinados hasta que sepan el resultado si es negativo para poder disfrutar de Reino Unido.